Lo que encontramos parece no ser La misma frecuencia negra en la que nadamos Único y único siento mis cuerpos Abrirse alineando como planetas Yo soy, yo soy, yo soy Entramos hoy al mismo centro de mí mismo Siento en las manos flujo eléctrico Siento mis cuerpos abrirse Alineando como planetas Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Siento mis cuerpos Siento mis cuerpos Establecer Alineando como planetas Yo soy, yo soy, yo soy 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 Yo soy, yo soy